¿Qué es la depredación afecta al urogallo? Respecto a la depredación, evidentemente la depredación afecta al urogallo porque es una especie presa y lo que hemos querido hacer es cuantificar hasta qué nivel podría influir una disminución artificial de la densidad de depredadores en una zona, de una zona de experimentación de mil hectáreas, respecto a otras zonas donde no se ha hecho extracción de depredadores. La hipótesis principal es que en Pirineos no hay especies que controlen los depredadores, no hay lobo, no hay lince y creemos que hay una elevada expansión y aumento de densidad de los mesopredadores, de los predadores medianos. Entonces lo que se ha hecho es artificialmente capturar y traslocar depredadores terrestres, no se ha tenido en cuenta los depredadores aéreos en esta experiencia para constatar o corroborar o cuantificar el incremento de las variables, digamos, de los parámetros reproductivos y de supervivencia de los urogallos. Los resultados han sido que en las zonas donde se ha realizado extracción de depredadores ha habido un aumento de alrededor de un 20-25% de las dos variables, tanto de la supervivencia de los adultos como del éxito reproductor de las hembras. O sea que tiene un efecto y que este efecto es notable, tampoco es del 90%, pero no es despreciable, un 20-25% es un efecto notable.